Santa Fe volvió a perder de local y decidió que lo mejor era prescindir de los servicios de su técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti. A nadie sorprendió la decisión, sobre todo por el pobre rendimiento, funcionamiento del plantel, el juego del equipo desde el año inmediatamente anterior. Aquí les habíamos contado que Sanguinetti terminó quedándose en la dirección técnica y eso fue sorpresa. Pero la decisión ahora, a pesar de que está tan joven el campeonato, no ha sorprendido porque es la costumbre del fútbol colombiano no darle espera a los técnicos en los equipos grandes, sobre todo cuando los resultados no aparecen. Cuatro fechas, dos empates, dos derrotas y lo peor, lo más penoso, es que Santa Fe amaneció en el último lugar de la tabla de posiciones, compartiéndose puesto con los dos equipos, pero por el tema de la diferencia de gol, es el colero del campeonato. No hubo espera, se quedó sin técnico Santa Fe y así fue la derrota que significó su salida de la dirección técnica. Y fue frente al Deportes Tolima un difícil rival, un equipo siempre complicado para Santa Fe en Ibagué y en Bogotá. Santa Fe otra vez adoleció de un ataque certero que pudiera entregarle la posibilidad de irse adelante en el marcador. Pareciera que no tuviera como un esquema fijo para atacar, sin embargo, algunas cosas interesantes hizo en el caso de Seixas, que jugó mucho mejor de lo que había jugado en los partidos anteriores. Generó una situación de gol que increíblemente terminó desperdiciada en el arco del Deportes Tolima. Y el Tolima, si hay un equipo en Colombia que es certero para poder anotar lo poco que puede haber generado durante un partido, es el Tolima. Le cometieron una pena máxima a Albornoz por parte de Torijano. No hay discusión, ni siquiera reclamó la gente de Independiente Santa Fe. Y el encargado de anotar fue Marco Pérez. Lo trabó totalmente en plena área, llegó a destiempo el jugador Torijano. Y bueno, ese penalti terminó dándole el único gol a este partido y el gol que le dio los tres puntos al Deportes Tolima. Marcó el goleador del Deportes Tolima, el delantero que más goles lleva, Marco Pérez, que está muy seguro. Y bueno, se paró frente a Vanguera y consiguió el gol del partido. Apenas transcorrían nueve minutos del segundo tiempo. En el primero no pasó nada, muy pocas opciones en el primer tiempo, de lado y lado, para un 0 a 0. Bastante aburrido, por cierto, ese primer tiempo. Y en el segundo, cuando se acordaron de atacar, pues vino este gol del Tolima. Después generó el Santa Fe una que otra situación para tratar de empatar el partido. Pero bueno, el cronómetro señaló los 90 minutos y el tiempo de reposición. Y el Tolima se llevó los tres puntos, Santa Fe se quedó sin nada y sin técnico.